¿Es adicto al sexo, Yanni? Podría decirse. O sea, también hay que estar bajo la inspección de algún profesional, en realidad. Ah, porque para algunos es una enfermedad, ¿no? Algunos lo usan para disfrazar, digamos, una infidelidad, pero para otros es una patología. Yo viéndolo a la distancia lo veo desde ese lado, ¿no? O sea, que puede ser también un caso de bipolaridad o alguna cosa que lo hace cambiar de humores, vamos a decir, muy de repente, que tiene esos brotes. Yo entiendo que Mariela no quiera hablar, pero me imagino por lo que puede haber pasado. ¿Pero esos brotes tienen que ver con algún consumo de algo o son brotes que suceden? No, no, no. Mientras estuvo conmigo no consumió absolutamente nada más que agua mineral. Y también desaparecía como hacía con otras parejas que estaban en un hotel compartiendo un viaje y de repente desaparecía y se iba a otro país con otra mujer. ¿Eso también te pasó? No. Sí, eso sí. ¿En serio? Guau. Sí, totalmente. ¿Qué le decías? ¿Cómo reaccionabas? Porque debe ser muy soqueante que te pasara lo que decís. Lo que pasa es que en mi caso, o sea, yo me enamoré de él y bueno, caí como en una relación enferma, vamos a decir. Claro, claro.